HOMRA un nebulizador con lavado nasal Lo compré para emplearlo preventivamente en la higiene de boca, nariz y garganta y vías respiratorias bajas con agua de mar pura. Bicarbonato, una cucharadita, disuelto en agua. MMS, tres gotas activadas en agua. H2O2, tres gotas en agua. Propóleos en solución alcohólica. 10 gotas en agua. Eligiendo según mis necesidades, soy terapeuta. Lo recomiendo siquiera para usarlo con agua de mar. A todos los que quieran prevenir mejor cualquier contagio vírico en el aparato respiratorio, gripe, catarro, etc. Pienso que también podría investigarse la posibilidad de utilizarlo como complemento medicinal, con medicamentos apropiados para la nebulización, frente a patógenos respiratorios. El ideal será el modelo A3 con ducha nasal, pero no existe. Deberían tomar nota de ello los fabricantes de nebulizadores. Así que elegí este, utilizando la ducha nasal para los orificios nasales, y también, para mi garganta, vías respiratorias altas. Gracias. Chico B y Small Juego Libro Libro de seis páginas y todas ellas con el plástico en el interior que suena. Cada página lleva un animal haciendo alguna actividad, muy colorido y dibujos grandes. Mi bebé de cuatro meses se entretiene un montón solo con tocarlo. Más grandecito irá viendo los colores, reconociendo animales. Lo recomiendo a pesar de parecerme un poco caro. Moredic Proyector Bebe Lo compré como regalo de Navidad para una niña y la verdad nos sorprendió. Muchas funciones y muy claras. Le doy cinco estrellas a pesar de que si no está conectado no funciona. No coge carga. Secotec Robot Aspirador y Regasuelos Conga Estoy encantada. Vivo en el campo en una casa grande con dos perros y tres gatos. Pensaba que los robots aspiradoras no estaban hechos para mi tipo de vida, pero madre mía. Qué equivocada estaba. Aspira de maravilla los pelos y la tierra que meten con sus patitas. Mi suelo es de terrazo, así que la opción que no me va bien es la de fregado PQ me deja marcas, pero con la aspiración y la mopa ha sido un acierto. La batería da lo suficiente para toda la casa como mantenimiento. Si tienes animales no te lo pienses. Por la MN mientras desayuno la conga me mantiene la casa limpia, y ya me puedo olvidar de los zafarranchos que me metí a los fin de semana. Os heilo, así que rendimiento tan común. A la mopa. No voy a perder la cámara. No voy a perder muchos vectores. No voy a perder los glástonses que es el acierto. No voy a perder el niño y que no le dure. No voy a perder la noche. El 80% de los niños se duerme en menos de 5 minutos después de escuchar sonidos blancos. Ayuda a que se duerma. Esta lámpara emite sonidos blancos y ruidos extraídos de la naturaleza. El sonido de un aspirador, el murmullo del agua o los latidos de un corazón. Multicolor. La lámpara de noche Sleepy emite una luz suave con los colores del arco iris en el dormitorio del bebé. Innovadora. Esta lámpara de noche para bebé funciona con la tecnología Tap y Light. Aprieta y se activará. Numerosas funciones. Esta lámpara de noche incluye una función para ajustar el volumen del sonido y otra de parada automática. 30 minutos para la lámpara de noche barra 10 minutos para los sonidos. ¡Suscríbete al canal!